Hola, miren vamos a hacer una sopa de fideos de coditos. Tengo dos zanahorias tan chicas y una papa las vamos a hacer picaditas. Tengo un jitomate, medio ajo, una pizca de cominos y un trocito de cebolla. La vamos a hacer con pollo. Voy a cocer una pechuga de un cuarto de kilo de pollo. La voy a cocer con un trocito de cebolla y un ajo y sal, sal al gusto. Así que la voy a desmenuzar y con el caldo de la pechuga le voy a poner a la sopa. Ahorita vamos a estar viendo, la voy a poner a cocer como unos 15 minutos en medio litro de agua. Así que la voy a poner bien suavecita. La alumbre así como bien bajita. Y ya vamos a moler todo con una pizquita de agua. Tenemos por aquí ya el caldo, la pechuga cocida. Así que yo ya tengo acá una olla. Una olla puse, voy a poner un poquito de aceite para dorar la sopa y la cebolla. Así que dejen muelo esto rápido. Ya lo tenemos molido. Así que vamos a agregar la sopa para semidorarla. Vamos a subirle que la teníamos bajita. Vamos a darle en dos minutitos. Dos minutitos para dorarla porque está bajita. Miren ya casi está buena. Y esta sopa va a ser el plato de entrada para unas picaditas que andamos haciendo por ahí. Esa no la vamos a grabar porque ya tenemos por ahí muchos. Ya tenemos videos ahí de chalupitas o picaditas sopes como los conozco. Ya la tenemos semidorada. Aquí vamos a agregar la papa y la zanahoria. Para darles una mezcladita nada más. Una mezcladita. Vamos a poner el contornel. También vamos a darle una mezcladita nada más. Sal no pusimos al molerlo porque le vamos a poner caldo. Como les dije, como ya le habíamos puesto sal al pollo. Así que ponga sal al gusto. Se me calentó el vaso del caldo. A ver ya. Acá lo vamos a agarrar con una toallita. Es vaso de los que aguantan lo caliente. Así que yo voy a estar poniendo dos vasos de caldo de este. De medio litro. O un litro, lo que guste. Ya pusimos todo el caldo. Vamos a agregar la pechuga. Antes de terminar, pruébelas si está buena de sal. Miren, qué bonito. Está bien deliciosa esta sopa. Yo ya la probé. Está buena de sal. Tuve que poner una pizquita más de aparte de lo del caldo. Así que la vamos a tapar por solo 15, 15, 5 minutos. Solo 5 minutos va a estar todo. Y le vamos a estar apagando para servirla. A ver, ya le apagamos. La dejamos reposar por unos 2 minutos. Miren, ya sé. Esta se, si la mira así como aguadita. Pero como la sopa de fideos se pone dura. Así que no se confíe. De que diga, está muy aguada. No. Ahorita luego, ya que se empieza a enfriar, se empieza a endurar más. Así que vamos a servir un platito que tenemos por aquí. Vamos a arrimarlo más. Ya le apagamos. Así no se nos quema la carpetita. Ya ven que ya quemé un tapete. Ya quemé la petaca. La tortillera, pues. Yo le digo petaca. Sí, miren. Esta es también especial para los niños. Ya que no lleva nada de picante. Así que hoy hasta las, hasta mis tripas gruñeron. Nada más del olor de la sopa. Está bien bueno. Tiene buen olor. Así que ya anduvimos aquí preparando la sopa. También vamos a andar haciendo las bebidas. Como les digo, nada más yo siempre grababa la pura comida. Ahora vamos a estar grabando también las bebidas que nos tomamos cuando comemos. Y las sopitas que se nos comemos antes del plato. Es el plato de entrada antes del plato fuerte. Así que nos vemos en el próximo video. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!